¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nath y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy tenemos probando recetas de TikTok. Sí, yo también, ya me uní a esto del TikTok, así que, ok. Si alguna vez dije que no hubo ni más TikTok, lo siento. Sí, Kevin, lo siento. Pero bueno, olvidemos esa parte. Ahora sí, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olviden seguirme aquí en mi Instagram, donde paso subiendo fotos, videos, algunas ideas de Storytime. Paso jugando en mis Storytime. Así que no olviden seguirme aquí en mi Instagram. Ahora sí, no devoremos más y comencemos el video. Como pueden ver, hoy en día TikTok está como que súper popular. Así que yo dije, ok, vamos a ver qué es lo que tiene esto de TikTok. Estuve viendo videos de otros YouTubers y vi que había algo muy interesante. Uno, burlarse de los TikToks. Dos, pues probar las recetas de TikTok. Tres, ver el arte que hay en TikTok. Así que decidí irme por el número dos. No es que yo sea una experta en el arte culinario, pero no es tan mal probar de vez en cuando. Ahora sí, vamos a probar con la primera receta, que la vamos a buscar porque no sé cuál va a ser. Aquí tenemos el teléfono que tiene toda la información que nosotros necesitamos. Bueno, pues la receta que vamos a usar, la mayoría, porque no todas creo, es de Freddy Brochito. Freddy Brochito, pues gracias para nuestras recetas. Ahora vamos a probarlas a una persona despertada en la cocina. Ahora sí, pues no demoremos más y vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. Entonces se van a necesitar para esta receta dos tazas de harina de trigo, tres cucharaditas de pólvora para hornear y una cucharadita de vinagre. También vamos a necesitar lo que es el quesito mozzarella. Vamos a necesitar el pepperoni, la tacita de leche, la salsa para pizza. Así que vamos a comenzar. Hora de trigo, dos tazas unicornia, agregamos polvitos de hornear y menúquelo mi negro. Lechira, leche de vaca albina, aunque bueno yo sí sé dónde conseguir la leche de unicornia. Una cucharada de vinagre, vamos a amasarlo. Como pueden ver yo fui directamente con las manos, empecé con una, pero luego me di cuenta de que comencé a trabajar con las dos manos. Esta fue la parte más complicada porque no sabía si me iba a quedar bien la masa porque todo se me estaba pegando en la mano. Hasta que algo salga. Yo ya estaba a punto de darme por vencida porque todo estaba hecho un pegotón. Pero luego de repente comenzó a tomar forma. La verdad esa parte sí me sorprendió bastante. Ya todo tenía forma, ya tenía sentido. Tira. Vamos baby, que tú puedes. Y listo. Llegamos. Y tú no soy tiro. Y ponemos la masira. Y vamos a tapar la María Carlota. Y luego de cinco minutos la destapas. Vamos a darle la vuelta. Le vamos a agregar los ingredientes. Y le coloqué la salsa para pizza. Ahí cogí una cuchara y comencé a expandirle. Luego de eso le agregue el quesito. Traté que todo quede bien, el quesito, que todo tenga la misma cantidad. La verdad no recuerdo cuánto que eso fue. Así que anda probando. Si es que vas a intentar esta receta, anda probando cuánto necesitas. Luego le coloqué los peperonis. Que los puedes encontrar fácilmente en un supermercado. En tu supermercado de conveniencia. En este caso yo me fui para un super maxi y ahí conseguí. No eran del mismo tamaño, pero está bastante bien. Cuando pase un ciclo la destapas. Me bromeo, solo fueron cinco minutos. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no inventes! ¡Mira esto! Ahora sí, es el momento de la verdad. Ahí está la pixita. Aquí esta pixita puede ser una pizza personal. Puedes sacar cuatro porciones. Ahora sí, vamos a ver cuál es el resultado de esto. Está calientita, les comento. Está rica. Súper rica. ¡Au! Bueno, ahora les voy a pasar a comentar la segunda receta. Les puedo comentar que la segunda receta fue bastante buena. Es una receta de queso cheddar con tocino y papas. La verdad, una delicia. Así que ya les voy a dejar con la receta para que ustedes vean. Para esta segunda receta vamos a usar 200 gramos de queso cheddar, 250 gramos de tocino o panceta, 150 gramos de leche entera, 2 cucharadas de queso crema, 1 cucharada y media de mantequilla y 2 cucharadas de harina, 3 cucharadas de aceite de oliva y sal al gusto. De ahí vamos a necesitar 4 papas sin pelar. Ahora sí, vamos a la cocinación. 4 papas, no las pelás, sí las lavás. La cortás a la mitad, la volvés a cortar a la mitad y a bastoncitos. La pones en un bowl, 3 cucharadas de aceite de oliva, un poco de sal. Esto lo mezclás, lo mezclás, lo pones en la fuente para horno, que tiene que estar bien caliente, así no se te pegan. La mandás media hora, 180 grados al horno. Después le vamos a colocar el tocino hasta que estos estén dorados. No es necesario colocarle ningún tipo de aceite, ya que el tocino tiene su propio aceite. Esto ya está, para mí ya está. Ok, aquí tenemos el tocino. 150 centímetros cúbicos de leche, le pones 2 cucharaditas de harina, lo mezclás, lo mezclás, lo mezclás. Pones en una ollita una cucharada y media de manteca, se derrite la manteca, le tirás la leche con la harina, seguís revolviendo, siempre revolvés a fuego mínimo. Le pones 2 cucharadas de queso crema, seguís revolviendo. Desaparece bien el queso crema, casi me trabo. Subís un poquito el fuego, le pones el queso cheddar, siempre revolviendo. Paciencia, paciencia, hasta que se derrita bien. Una vez que se derritió todo, qué mal que estoy. Le pones la panceta y ya está. Arriba tirás la salsa de las papas o de lo que vos quieras. Y aquí tenemos a nuestras papitas. Vamos a probarlas a ver qué tal. Está bueno. Sabe bien, pero no sabe igual el queso cheddar que venden en los cines. Tiene una textura diferente, pero un sabor bastante rico. Calificación, le doy 10. Bueno, como pueden ver, la receta se ve buenísima y en sabor excelente. La verdad, muy rica. El problema con esta receta, y no sé si lo dije en el video y creo que no, porque me di cuenta después, es que una vez que se enfría el queso, ya dale por perdido. O sea, el sabor es bueno, pero estéticamente no vuelve a tener la misma textura líquida. Entonces, se pone otra vez sólida, como realmente era el queso, ¿no? Entonces, ojo, si van a hacer esta receta, cómanla en ese instante, porque si no, no es lo mismo. Les puedo decir que sí, pruebenla. Está riquísima, riquísima, riquísima. Muy buena. Pero no es igual al queso que tú vas a encontrar en los nachos del cine. Es completamente diferente, pero vale la pena. Y bueno, ahora les dejo con la nack del pasado para que termine el video. Y bueno, este fue todo el video. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, igual dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olvides por aquí abajito suscribirte y dejar algún comentario de videos que tú quieras ver aquí en mi canal. Y sin más que decir, ese fue todo el video. Así que me despido. Bye.